Vídeo de Influencer con Johansu Nos enviaron unos trajes de Assassin's Creed Junto con una Desert que tiene atributos Los puños de cuchilla y están épicos El traje es este, es justamente el que aparece al inicio de la pantalla Pero lo que nos interesa ahorita mismo es Es la Desert, ¿Por qué? Porque tiene atributos Y estos atributos son Velocidad y 2 de rango ¿Y esto servirá de algo? Ok, vamos a probar en Duelo de Escuadra Porque sé que muchos de ustedes ocupan este modo de juego Así que vamos a probarla aquí Además de que solamente podríamos probarla en PvP o en estas cosas ¡Oh! ¿De aquí? ¡No! ¡Uy! Yo solo veía esos en los clips de los brasileños ¡Qué buen tiro! ¡Uy! ¿Escuchó a alguien? ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¿Pero qué mala pared? Ah, pero estás presionada ¡Uy no! Casi me mata, pero ya reflexioné Este tipo de arma tendría que probarla en PvP Para poderla dejar presionada Y que a 500 de vida así me da más tiempo De ver qué tan rápido dispara ¡Uy! Además ya lo mataron Así que creo que debería ir a probar eso A ver, analicemos Esta Desert tiene 2 de rango Y 1 de velocidad Por lo que debemos de disparar lejos Y dejarla presionada Para que entiendan el por qué jugué así Vengan los clips Vamos a dejar tantito nomás para ver el rango ¡No! ¡Ay, amigo! ¿Qué pasó, pa? Mira, si te gano a Desert Te saco del clan, va ¿Y si te gana? ¿Tú te sales del clan? Si quieren Pero ya no regresa Va Yo fallo ¡No! Guacho eliminado Tuki, nos vimos del clan Listo, Tuki, guacho, sin clan Llegó ahora Aparte de eso Nos dieron una incubadora ¿Qué? Yo la enseñé en directo Y todos me dijeron que estaba fea ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que se ven bastante raras Pero... Sí, están feas Esta semana también nos enviaron los beneficios Dos veces Es decir que en lugar de 2.000 Nos dieron 4.000 Y a los de YouTube les dieron 400 en lugar de 4.000 Después les enviaron los otros 3.600 que le faltaban Fue algo raro Vi que estaba este streamer llamado Azurito Él me cae bien Él juega mucho con The Week Es muy chistoso Él mismo me dijo que cuando conocí a The Week Creyó que era mujer Me vio y me retó a un pvp La mente que entre ¡Ojo! Susu Se conectó ¿Se conectó el Susu, mano? A ver Sí Me ganas Te regalo El pase Antes de que se lo envíe Y yo acepté Vamos a jugar un pvp Con el Johansu Pero no le dije que iba a ser una sala personalizada Una de las rojas ¿Será que me gana? Si me gana Chicos, recuerden que la apuesta es que si Él me gana a mí Yo se la tengo que chupar No, mentira Yo le tengo que regalar el pase No Si Mano, ¿qué es esto? Johansu, mano No puede ser, hermano Que es que famas, hermano Que pvp a un tiro con famas Ok, habla bien Va a estar bueno Va a estar bueno Va a estar bueno Así que me elimine Dice que son las famas, hermano ¿Por qué afamas? Bueno Ya casi llega la famas evolutiva Así que quería practicar un poco más Antes de que llegue Para probar si está muy buena Rota O es muy mala Increíble Ojo Pvp afamas, hermano Pvp Ojo Pero bueno Johansu Amigo Lo que pega ¿Qué? ¿Qué es esto, mano? No puede ser Pvp sin sanos con Johansu ¿Cómo se la meto, bro? Así, así se la meto Así se la voy a meter O sea, así le meto las balas, ¿no? Adivide la técnica con Johansu Este es azuerito Es un manco Con Mayair 17 No tiene nivel No, mano Lo que pega con la fama, bro Me voy a cambiar a Hola, Jordan ¿Cómo estás, hermanito? A mí me tiraron pintura Azuerito Sigue en mi pelo la pintura Debes sacártela con cloro La pintura del pelo Aparte te queda Un color de pelo Teñido muy hermoso Te recomiendo No, mentira ¿Qué podemos hacer? Recomendaciones Me elimino de la sala Y digo que era hater A ver, dice Tienes que sacarle La pintura con gasolina Y un palo No, mano No, chicos No hagan caso No hagan caso Después de un pésimo consejo Para quitarte la pintura Del cabello Pusieron atención No sé si ustedes Se dieron cuenta Pero es a cuatro rondas Y él no se dio cuenta No, lo tengo a nada ¿Qué? Mano, y la puso a cuatro rondas No me la puedo creer Me acaba de ganar 4-0 No, amigo No, es increíble Lo del Johan Es increíble Es un tramposo Es un verificado vendido No, no No puede ser Me acabo de dar cuenta Que era una partida Cuatro rondas No, pues Sí ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo asegurar? ¿Cómo asegurar Un pase de batalla, mano? Así de perro, mano Ayer mismo Cerraba el formulario Para poder darles El traje de Ezio Y los emotes Y como todavía No me había dado tiempo De hacerles alas Los empecé a dar así Al chat en stream El que se metiera conmigo En grupo Y ese va a ser El primero que se lleve Un traje de Ezio ¿Por qué? Pues porque se me olvidó Darlo No, se me olvidó Darlo Ok, cambio Contraseña La contraseña es 5 Ok La contraseña es 5 Y, o sea Ya, ya todos La contraseña es 5 La contraseña es 5 Así que deberían de estar atentos Cuando estas cosas pasen Viene a Ciudad de México Durante un tiempo Y me estoy quedando En una gaming house De un equipo De Free Fire Hay jugadores profesionales Y jugando aquí Y yo, bueno Tengo un cuarto Para hacer estos videos Dentro de un cuarto Tienen varias cosas Y vine a revisar Y encontré Unos audífonos Luces LED Un micrófono Un cargador de audífonos Con USB Una capturadora Para transmitir pantalla En este mismo celular Y aquí mismo Los puertos Tienen pantallas Y una laptop Con la que estoy haciendo Estos videos Justo ahora Y durante mi último stream Nos enviaron las famas No, amigo Una invitación de clan Clan Legends Épico Guacho Equipara Vamos a verla Guacho Puede beneficiar La mejoramos A nivel 6 Ay Ay Si lo doy a la cabeza aquí Lo podría matar Ay No puedo creer Y esa predicción Ni ven y jugas Esas predicciones Pa Recordemos que esta famas Tiene daño adicional Si el enemigo Se está moviendo Aunque creo que ustedes Ya lo saben Porque ya salió Mi video De la famas Igualmente Déjenme saber Si este tipo de videos Les gustan Para que siga siendo más Mi nombre es Johansu Chau 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 Gracias.